hola fanáticos sociales soy syspa y en este impresionante tutorial de wordpress vamos a aprender cómo hacer formularios que sean condicionales es decir formularios que ustedes puedan poner dentro de su página web y que muchos de los campos que sus usuarios van a completar vayan variando según las elecciones previas para nuestro ejemplo lo vamos a hacer utilizando continentes países y ciudades les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante nuestro vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco muchísimo a todos los que me han invitado un café por medio de mi página web y obviamente a los que ya se han convertido en miembros de mi canal dicho todo esto iniciemos la primera actividad que vamos a realizar obviamente se instalar los plugins que vamos a necesitar para hacer esta actividad para eso vamos a ir a plugins añadir uno nuevo y el primero que vamos a buscar es contact form 7 muchos de ustedes lo conocerán mientras se ejecuta el filtro obviamente les dejar aquí en las tarjetas un tutorial a contact form para que vean en detalle cómo instalarlo voy a pulsar mientras tanto en instalar cómo configurarlo si hay un tutorial completo sobre esto y muchos más tutoriales si buscan en mi canal yo a ver si los voy a ir dejando durante este vídeo para generar pdf y muchas cosas más es un plugin muy muy potente una que está activo vamos a pulsar en actualizar y ahora sí vamos a una que lo tenemos generado volver a añadir uno nuevo y vamos a instalar una extensión de este plugin que nos va a permitir hacer esto de los campos condicionales para esto vamos a buscar contact form 7 conditional fields aguardamos a que se ejecute el filtro y este es el que vamos a utilizar nosotros pulsamos en instalar y nuevamente en sólo unos segundos lo vamos a tener disponible insisto mientras activa que voy a tratar de dejar durante el vídeo muchos enlaces a varios tutoriales de contact form increíbles pulsamos en activar y una vez que lo tenemos listo ahí está perfecto ya tenemos los dos plugins que vamos a necesitar vamos a empezar a hacer nuestro ejemplo para esto una es que instalen contact form van a tener este menú aquí en la izquierda van a entrar a formularios de contacto y contact form nos da directamente este predeterminado yo lo voy a duplicar para dejar el predeterminado como está bien es que estemos dentro vamos a empezar a configurarlo por ejemplo acá teníamos lo que sería el nombre esto lo podemos mantener de hecho si quisiéramos lo podemos poner ahí en una sola fila podemos dejar además el correo electrónico y lo que les propongo que como no es un formulario de contacto en este caso le vamos a sacar tanto lo que tiene que ver con el asunto como con lo que tiene que ver con el mensaje que nos podrían llegar a enviar esto lo voy a borrar viajar esas dos etiquetas que lo que tenemos que hacer ahora vamos a empezar a generar y para nuestro ejemplo vamos a crear un formulario que además de poner el nombre además de poner el correo electrónico nos seleccionen el continente según el continente los países y según los países vamos a poner ciudades así que lo primero tenemos que hacer aquí es poner continente para generar un campo y lo que vamos a hacer adentro es generar un menú desplegable se ponemos menú desplegable a este menú desplegable lo vamos a llamar continente vamos a poner que sea obligatorio vamos a poner que inserto un elemento en blanco y aquí deberíamos pegar los continentes que vamos a utilizar yo para ser un poquito más rápido voy a copiar voy a pegar y voy a ir borrando los espacios aquí en blanco que tenía que tenemos américa tenemos asia tenemos oceanía y tenemos áfrica perfecto con esto entonces vamos a dejar los continentes tal cual como los tenemos ingresados con esto ya sería todo podemos directamente pulsar en actualizar o insertar en este caso una es que lo hacemos vamos sirviendo en detalle para que se entienda tenemos una etiqueta que dice continente que contiene a un selector que va a contener obviamente los países de américa américa oceanía y áfrica ya tenemos la primera selección vamos a dar enter y lo que tendríamos que hacer aquí es generar ahora los grupos que van a estar asociadas a esta lista esto como lo hacemos fíjense que acá tenemos grupos condicionales esto se genera al instalar el plugin que hicimos recién para campos condicionales entonces podemos venir a grupos y voy a dar de alta un nuevo grupo para esto vamos a ponerle una g de grupo esto es una nomenclatura y acá podríamos ponerle países américa es así se va a llamar nuestro grupo grupo países de américa es decir vamos a ir continente por continente generando dos grupos el primero lo vamos a hacer con américa podemos tildar aquí en borrar al ocultar y vamos a insertarlo con esto fíjense que lo que hicimos entonces es crear un grupo que va a estar contenido o por ahora va a estar dependiente de lo que serían los continentes voy a dar enter para abrir el grupo y dentro de este grupo que serán países de américa obviamente lo que vamos a tener que hacer es generar algo muy similar a esto vamos a generar un listado por lo cual voy a copiar y voy a pegar y lo que vamos a hacer es acá vamos a poner país y este continente obviamente o este selector perdón que está acá con continentes lo vamos a cambiar por uno con países entonces lo borro vamos a menú desplegable a este menú desplegable lo vamos a llamar países américa está como la tenemos aquí vamos a borrar este listado obviamente y lo que vamos a ingresar hoy son países de américa yo obviamente como sabrán para no perder el tiempo pues son muchísimos de ingresar sólo algunos ejemplos en mi caso va a estar argentina méxico colombia eeuu vamos a dejar que también me permite insertar uno en blanco y pulsamos en insertar con eso entonces hasta ahora insisto vamos a ir despacito para que se entienda que hicimos pusimos un selector que me va a mostrar continentes creamos un grupo que va a estar asociado obviamente a estos continentes que se va a llamar país y va a tener a un selector adentro se llama países de américa donde vamos a incluir determinados países de américa y todo esto está dentro de un grupo que tendríamos que hacer ahora como lo que queremos hacer ahora es que además de tener continentes y países tenga ciudades vamos a generar otro grupo más pero no te sé que acá lo que estoy haciendo es dentro del grupo países de américa acá está la finalización de ese grupo voy a crear un grupo nuevo entonces vamos a poner un grupo nuevo y vamos a poner acá ciudades argentina vamos a empezar con el país de argentina voy a pulsar insertar y me va a quedar eso dentro del grupo se entiende acá tenemos otro grupo más y lo vamos a cerrar una vez que hicimos esto si lo que va a suceder es que vamos a tener que crear a otro selector muy parecido a este así que vamos a copiar vamos a pegar acá vamos a poner ciudades y vamos a borrar este selector para crear uno nuevo con las ciudades de argentina borró esto vamos a menú desplegable acá le vamos a poner ciudades de argentina perfecto borró este contenido y lo que voy a hacer ahora nuevamente es pegar algunas ciudades de argentina para que lo tengan voy a copiar y voy a pegar esto ya lo tenía en otra casilla tenemos buenos aires córdoba y santa fe el resto lo mantengo y pulso en insertar con eso entonces terminamos de hacer lo que sería el primer ciclo digamos o unión entre los tres componentes tenemos el continente tenemos lo que son los países de américa en donde tengo mi selector y dentro de ese grupo tengo además ciudades de argentina con su selector que tiene las ciudades de argentina y eso está metido dentro de un grupo que es lo que tendríamos que hacer ahora lo que tendríamos que hacer ahora es generar otro grupo adicional como el de ciudad de argentina pero con otro país así que vamos a poner generar un grupo vamos a poner ciudades por ejemplo acá de méxico vamos a pulsar en insertar y con eso genere otro grupo más que va a estar hecho para las ciudades de méxico que obviamente va a ser muy similar acá de hecho el nombre que vamos a poner ciudades siempre vamos a mantener es decir eso tengan presente que continente se va a mantener país se va a mantener ciudades también se van a mantener porque la idea es que sea dinámico después el cambio lo único que hago si es borrar aquí vamos a poner un menú desplegable vamos a poner ciudades de méxico obviamente voy a borrar estas ciudades y muy rápidamente vamos a pegar aunque sea tres ciudades de méxico la vamos a pegar aquí acá las tenemos unas que está hecho listo pulsamos en insertar ahí ya tenemos entonces un con el continente tenemos además países dentro de ese continente y tenemos ciudades de méxico y argentina vamos a hacer una cosa vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo con europa para que vean cómo sería esa parte no hago todos porque si no obviamente no llevaría mucho tiempo para hacer esto lo que tendríamos que hacer básicamente es retornar a un ejemplo como el que ven aquí arriba recuerdan que tenía básicamente tenía un grupo en donde lo que estaba haciendo eran países de américa y puse varios países de américa y ahí terminaba ese grupo vamos a generar otro ahora vamos a venir acá abajo vamos a generar otro grupo en donde vamos a poner países europa pulsamos en insertar acá sí fíjense que ya di por terminado los países de américa por eso quedan dos grupos juntos creamos uno nuevo con países de europa y ahora si empezamos a crear las que serían los países en particular para eso entonces tomamos aquí en países recuerdan le dije la palabra país lo único que hacer es sacar este selector vamos a poner un menú desplegable y vamos a poner países de europa voy a borrar estos y nuevamente voy a pegar algunos países de europa directamente para tenerlos disponibles se voy a copiar voy a pegar ahí tenemos unos países incluyendo españa y voy a insertar entonces ya genere un nuevo grupo en donde tengo países de europa tengo adentro un label con todos los países y lo que tengo que hacer adentro es generar dentro de países de europa un nuevo grupo fíjese que está adentro por eso dejo hasta acá abajo nuevamente generó un nuevo grupo y vamos a hacer por ejemplo para nuestro ejemplo acá ciudades de españa acá por las dudas no me tome la de ni le voy a poner así pulsamos en insertar ahí cree el grupo para ciudades de españa lo que tendríamos que hacer ahora es crear un label similar al de ciudades que ya veníamos armando lo voy a copiar y lo voy a pegar lo único que voy a borrar el selector porque obviamente tengo que reemplazar acá si quisiera ustedes podrían reemplazar las ciudades directamente acá digo yo borro el selector para que lo vean pero ustedes si quisieran podrían venir y escriben acá con este formato las ciudades y ya no necesitan ni siquiera borrar esto vamos al menú desplegable acá vamos a poner ciudades españa voy a poner así con sin la ñ por las dudas me me ponga un conflicto vamos a hacer que después tenemos que hacer una una parte más esto lo vamos a sacar y lo que vamos a hacer es pegar un conjunto de ciudades de españa para tenerlas disponible que las copias pego para hacer más rápido ahí está tenemos tres ciudades de españa pulsamos en insertar y listo con eso sería todo para lo que es nuestro objetivo actual ya estaríamos tenemos a américa tenemos europa tenemos dos países de américa tenemos una europa con eso creo que ya se sobreentendió cómo es el proceso de agrupamiento que es lo más importante si tenemos que tener en cuenta entonces generar el primero que es un continente una agrupación para decir un listado para ese continente después tenemos una agrupación por países y cada país va a tener un grupo y vamos a ir generando adentro de esos países las ciudades como otro grupo y así lo van repitiendo por cada país se sirvan generando un país con las ciudades y si quieren otro continente directamente se pasan a generar un grupo diferente con continentes de europa por ejemplo y adentro los grupos con cada una de las ciudades una vez que tenemos hecho listo no terminamos acá lo que hay que hacer ahora es indicarle este relacionamiento como lo hacemos si nos vamos a campos condicionales lo que nos va a pasar es que voy a darle antes guardar así ya lo tenemos y acá lo que nos va lo que nos va a suceder es lo siguiente vamos a tener que ir agregando reglas en donde me va a decir que queremos mostrar que yo voy a decir bueno quiero mostrar por ejemplo países de américa si yo quiero que me muestre todos los países de américa siempre y cuando bajo la condición contiene sea igual a américa acá si tengan en cuenta que ustedes tienen que poner este término exactamente igual es decir si le corrigieron el acento por ejemplo pónganlo con el acento porque si no no les va a funcionar y así tendríamos que ir completando todo el relacionamiento por ejemplo si yo ahora pongo una regla nueva y a poner acá que me muestre las ciudades de argentina bueno la ciudad de argentina me la va a mostrar siempre y cuando países de américa que es el listado se acuerdan si países de américa el grupo países de américa dice que tiene américa me va a mostrar todos los países de américa en general ahora digo la ciudad de argentina va a ser si ciudades de argentina cuando países de américa esté igual a argentina perfecto ahora sí está perfecto vamos a avanzar entonces por otro lado vamos a decir que me muestre las ciudades de méxico siempre y cuando países de américa acá se repite si él con el combo digamos el selector países de américa en este caso está igual a méxico perfecto entonces ahí ya tenemos entonces que me muestre si países de américa está en igual a américa es decir si está que continente es igual a américa me muestra países de américa si países de américa es igual a argentina me muestra la ciudad de argentina si países de américa es igual a méxico me muestra méxico ahora que nos estaría faltando vamos a añadir uno nuevo y vamos a decir que me muestre países de europa cuando continente acá estamos repitiendo el primero sea igual a europa ahora estamos yendo por la segunda opción del primer selector y vamos a insertar nuevamente y vamos a decirle que me muestre ciudades de españa acá veo que lo escribí mal pero bueno vamos a mantenerlo ahora cuando países de europa sea igual a españa bueno perfecto entonces con esto ya estaríamos creo con todas las relaciones voy a pulsar en guardar lo que hicimos fue generar el formulario con todos los campos y los grupos eso nos habilita que si está todo bien creado nos permite seleccionar todas estas alternativas que vimos acá y con esto lo tendríamos listo para utilizarlo como lo hacemos me voy a copiar acá este short code vamos a ir a páginas vamos a añadir una nueva para hacer nuestra prueba acá vamos a llamar selector formulario vamos a ponerle formulario de países vamos a dar aquí en el símbolo más el short code vamos a pegar el formulario y vamos a publicar y publicar nuevamente buenas que lo tenemos listo vamos a ver el formulario lo mostramos en una ventanita nueva y acá lo tenemos entonces fíjense yo entro a mi formulario y lo que tengo era mi nombre correo electrónico y continente vamos a completar primero los dos campos el nombre vamos a poner pepe correo electrónico pp gmail.com y vamos a empezar ahora sí con los condicionales continente primero antes que nada no te sé que no me estás mostrando todavía el resto porque no me está mostrando lo que son los países y las ciudades porque depende del continente entonces podemos pulsar y vamos a poner países de américa cuando lo hago se me abre instantáneamente los países una vez que lo hago fíjese lo que me está mostrando como elegí américa me erigió argentina méxico colombia eeuu y reitero abrazo a todos los países que me siguen sé que son muchos más no los puse a todos porque obviamente será muy largo pero si yo acá pulso en argentina me muestra ciudades y si entro a ciudades como selección argentina me dice buenos aires córdoba y santa fe pero esto está totalmente condicional si yo toco méxico por ejemplo fíjense como ciudades sigue diciendo ciudades pero ahora me muestra campeche cuernabaca y la paz obviamente yo no puse ciudades de colombia por ende si ahí las elijo no me los va a mostrar pero de todo lo que ya tengan armados lo voy mostrando y así se va a ir cambiando si yo me vuelvo hacia atrás y en un continente en lugar de elegir américa elijo europa que va a pasar cuando toque en países me va a mostrar españa italia francia y alemania y si toco en españa me va a mostrar las ciudades de españa y obviamente puedo tocar en barcelona por ejemplo y enviar entonces el formulario está completamente activo fíjese que allá acá me da el ok funciona pero quedó completamente condicional esto ustedes lo pueden usar para hacer muchísimas cosas yo lo hice con países así que supongo que le van a sacar muchísimo provecho también recuerdo que fui dejando durante el tutorial varios enlaces por ejemplo para hacer otros tipos de condicionamiento entre los campos y comportamientos según lo que esté seleccionado dentro del formulario así que les recomiendo mucho que vean toda la cadena de lo que se llama formularios dentro de mi sitio y dentro de mi página web espero que les haya gustado si fue así por favor conmigo siempre suscribanse al canal que para ustedes son solo unos segundos y a nosotros los creadores nos apoyan muchísimo a hacer más contenido suscribanse a la campanita para ver nuevo material y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de wordpress y al tutorial anterior les mando un abrazo enorme a todos chau